¿Hoy dónde estamos? Aquí en Bogotá, en el Congreso Regional de Paz. ¿Con quién estamos hablando hoy acá? Mi nombre es Eduardo Alberto Estrada Reina, soy representante legal de AICO Social por la Pachamama. ¿Qué se busca hoy con este Congreso Regional de Paz? Lo que estamos buscando es sensibilizar más a la gente, porque hay mucha gente que no está de acuerdo con el proceso de paz y nosotros como pueblos indígenas que hemos vivido ese conflicto armado estamos defendiendo este proceso. ¿Por qué? Porque no queremos más masacres, no queremos más muertos, no queremos más desplazados. De esa manera nosotros queremos a través de los Congresos de Paz sensibilizar a todo y cada uno de los colombianos a que apoyen este proceso, porque no hay marcha atrás, la paz va para adelante y eso es lo que queremos. En las últimas semanas hubo seis muertos de líderes indígenas en pro de la paz también, buscando la paz. A manos se dice que el paramilitarismo, entonces es un tema que se dice que hay un tratado de paz. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí se está cumpliendo este tratado de paz o no se está cumpliendo? Hace unos ocho días atrás ya iban 70 compañeros ya asesinados, entre ellos hay 20 indígenas, los últimos el compañero gobernador del Cauca y tres en el departamento de Nariño. Todos son líderes sociales que están defendiendo este proceso, pero al igual que se está defendiendo este proceso, también le pedimos al gobierno nacional garantías para cada uno de nuestros dirigentes. Yo diría, de acuerdo ya con los avances que hay de este proceso, es que no se ha iniciado con la implementación de los acuerdos de paz en los territorios. De esa manera, pues el gobierno no sé en qué momento, pero si es el momento ya y le pedimos al gobierno nacional, es que esa implementación de esos acuerdos se haga ya. ¿Ustedes qué opinan del tema de la comunicación? Porque tenemos un problema más que todo comunicativo en este país, muchas veces se miente a nivel de los canales masivos o no se muestran las problemáticas que tienen las comunidades indígenas en sus territorios. Por lo tanto, se ve segregada la opinión de estas personas. Entonces, queremos saber su opinión en cuanto a los medios de comunicación en este país. Este sí es una dificultad muy grande que vive nuestro país, porque de hoy en día nos damos cuenta que la prensa y todo es acomodado a como quiere que tal persona salga a la noticia. No se están mostrando las cosas reales como deben de ser. Nosotros le pedimos a los medios de comunicación que actúen equitativamente, porque aquí no hay nada que esconder ni favorecer ni a unos ni a otros, que se diga la realidad. Y para eso nosotros pedimos plenas garantías de que esa comunicación sea real. Todos los medios de comunicación deben de bajar a los territorios indígenas y no indígenas, donde se ha vivido el conflicto. Y dar esa participación a la gente que realmente ha vivido este conflicto armado en Colombia. Se debe de dar el espacio y se debe garantizar, porque bien lo dice usted, y miramos también en el Congreso Nacional, pues los congresistas que están allá hablan por sus regiones, pero no son las personas que han vivido la violencia realmente. Vale, ustedes como comunidad indígena, ¿cómo han sufrido la violencia? ¿Cómo han sufrido la falta de paz en este país? ¿Cómo se les ha afectado a ustedes desde este punto? Pues mire, en nuestros territorios indígenas, por el conflicto armado han sido afectados, ya que nuestros comuneros tienen que salir a las ciudades desplazados, abandonados esos territorios. Usted sabe que indígena sin tierra no es indígena. El indígena tiene que estar allá en el territorio, y de esa manera pues se ha vivido el conflicto. La otra parte que hoy lo más grave que es en Colombia es que se están entregando los territorios donde hay las grandes minerías a multinacionales, y eso está creando grandes dificultades, antes ya del proceso de paz y después del proceso de paz. Es más, aún a hoy, porque hoy vía FASTRA se quieren meter tantos decretos, tantas leyes para favorecer las multinacionales para entrar en nuestros territorios a explotar la gran minería. ¿Cuál es su aporte al Congreso Regional de Paz? Nosotros no solamente queremos aportar en este solo Congreso, en todos los congresos que se hagan regionales debemos de estar ahí participando activamente. El aporte como tal es que nosotros, o sea, se reconozcan a las víctimas, se debe visibilizar esas personas, las que vivieron el conflicto. Un agradecimiento muy especial a este medio de comunicación, y desde ya hacer la invitación, y si llega a Nariño, pues por allá los esperamos para que conozcan nuestros territorios y la actual realidad, cómo se está desarrollando en estos últimos días. Muchísimas gracias. Gracias.